Aquí me vuelvo y me vuelvo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En el vídeo de hoy vamos a ver spots, he estado grabándolos esta mañana y bueno, la verdad es que me han salido muchísimos Así que he decidido acortar un poco el vídeo para no estar aquí media hora enseñando spots Ya os traeré otro vídeo de spots de otra semana, pero el de hoy la verdad es que está bastante bien Así que nada, espero que lo disfrutéis, recuerdo chicos que tengo código en la tienda de Fortnite, ¿vale? Don barra baja en mi web, de todas formas saldrá un banner a lo largo del vídeo Así que si ponéis vuestro código de creador, me ponéis a mí, pues lo agradecería un montón, ¿no? Sería muy top que uno de los códigos de creador que más se usen es una persona que ni siquiera juega al Fortnite, me lo haría bastante Así que nada, una vez dicho todo eso, os dejo con el vídeo Comenzamos chicos, con un spot de un suscriptor, darosas37 Muchas gracias por este spot porque es mega ultra sencillo y yo no lo conocía De verdad, me quedé un poco loco cuando me lo pasó porque yo dije, pero por Dios, si esto es lo más, no sé, como lo más noob Lo más normal de la historia y yo no me había dado cuenta de que se podía hacer, ¿vale? Estamos en el mapa de Oregón y bueno, lo que vamos a hacer va a ser abrir esta pared para ir al spot ¡PIMBA! Y ahora ya vamos a acceder a esta zona, ¿vale? Una vez que estamos en conector, ya sabéis que mucha gente defiende desde aquí a la peña que hace Rappel Igual buscas por aquí una cabecita y más, pero cierto es que se nos ve bastante ¿Y qué ha dicho Darosas? No pasa nada, me igual que te voy a enseñar una cosa muy chula, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a subirnos encima de estos sacos de previa, ¿no? Así de primeras, como veis, no nos da la opción de saltar Lo que hay que hacer es apuntar a una altura como intermedia, ¿vale? De pecho Y como veis, si miramos hacia esta zona de los sacos, bueno, también si apuntamos abajo Pero también si apuntamos al medio no sale, ahí habéis visto que sale Lo dicho, si apuntamos para esta zona, a veces nos da la opción de bauteo Y vosotros diréis, ah, vale, guay, ya estoy aquí, todo correcto, todo bien Sí, está guay, pero nos pueden seguir enchufando Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que yo es lo que ya no sabía, que se puede hacer, o sea, yo sabía que te podías subir a estos sacos Pero Darosas me dijo, no, es que encima, si miras para acá, aunque parezca que no Te puedes subir a eso, habéis visto que ha salido una opción de salto en un momento Pues si apuntamos también en una altura media y buscamos, ¿vale? Por esta zona, ¿vale? En algún momento nos sale una opción de salto Ahí veis que nos podemos subir a un sitio bastante, bastante alto Desde aquí, pues, a ver, podéis, si queréis en plan trajardear Podéis aguantar aquí pixel, hacia los que vienen de escalera Podéis también cubrir esta zona, desde una zona superior Que, bueno, está bien, ¿no? Pero lo mejor de todo es que podéis matar a los típicos que se skinan ahí a dronear Ese suele ser un sitio bastante típico para dronear cuando estás atacando ventana Y, bueno, pues ahí veis que te puedes colocar A su vez, si te tumbas, podéis piquear también a los que se ponen al lado de la ventana, ¿vale? Esto justamente está al lado de la ventana, ¿ves? Ahí está el marco Pues lo he dicho, justo desde aquí podéis enchufar a esos Incluso si asomáis un poco, podéis enganchar al que piquea de ventana Este sitio es muy bueno porque generalmente se van a poner aquí, ¿vale? Porque los atacantes que están... A ver si puedo saltar, vale, sí Menos mal que el Rook ha ido a Gennation Madre mía, estos franceses Comerán muchas baguetes y muchos croissants Pero no veas cómo trepan, ¿vale? Lo he dicho, si alguien está piqueando esto en ataque Habéis visto que no me sale lo de que estoy detectado Soy un hacker Si alguien está piqueando aquí, no va a estar aquí, ¿vale? Nadie se pone en mitad de la ventana Entonces buscan este ángulo, ¿no? Para arrancar cabezas Y desde este ángulo, desde ahí, como veis Le podemos endiñar Así que lo he dicho, un spot muy bueno Para cubrir esta zona de ventana Que muchos equipos suelen atacar por ahí Y, bueno, ahí lo... Aquí le queda un bug No, 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 es una madera Así que lo he dicho, ahí tenéis uno de los primeros spots Vamos con más Bueno, chicos, mapa de frontera ahora Sí, frontera o fortaleza Oh, siempre me lío, ya lo sabéis El caso Vamos a ver aquí dos spots Uno, descubierto por mí Que lo descubrí el otro día Bueno, el otro día Quien dice el otro día, dice hace dos meses Que lo hice Y dije, anda, pues mira, funciona Qué gracioso Un spot que es como el anterior Que hemos visto Muy sencillo Muy clásico Y que es simplemente, pues De un spot clásico Sacar un poquito más ¿No? Muy fácil Y luego el otro spot De Supervergues ¿Vale? Se llama así Pues el suscriptor El usuario Jugaría que del PS4 Si no me falla la memoria Del equipo behind you ¿Vale? Que seguro que a algunos suena Ese equipo en play Pues bueno, me pasar un spot Este equipo En concreto El jugador Supervergues Que también Va a ir muy bien Pero bueno, eso lo vemos Ahora después Vamos con el mío ¿Vale? Muy sencillo ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a abrir esto ¿Vale? Y vamos a cubrir La zona de la escalera Escalera me refiero A esta, por supuesto Ya sabéis que antiguamente Pues yo os enseñía A subiros ahí arriba Lo cual, bueno Estaba un poco roto Pero ya lo ha parcheado Así que ya no se puede Jugaría La verdad es que hace mucho Que no lo hago Pero creo que está parcheado ¿Vale? Pues bueno Yo os enseñía a subiros ahí Joder, ojalá Imaginaos la bala Lo que tiene que hacer Bueno, da igual El caso Os enseño a subiros ahí ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a cubrir Ahora la escalera? Ahora que no se puede Pues bueno Vamos a hacer este spot clásico Que por cierto Consiste en subirse ahí Y mucha gente Todavía me dice Miguel Que no se puede ir a subir ahí Cago en la leche Que no Os subimos aquí Corremos así Encima del ordenador Y ya está Una vez que estamos Encima del ordenador Podemos subirnos encima del estante No tiene mayor historia Chicas Entonces bueno Ya sabéis Desde aquí Podemos cubrir esa puerta ¿Vale? Esa puerta de ahí Podemos cubrir la ventana de aquí Podemos cubrir esta de aquí Podemos cubrir esto de aquí Podemos cubrir esto de aquí Madre mía Todo lo que podemos cubrir Pero es que ahora También podemos cubrir escalera Tan solo tenemos que venirnos A este lado del armario ¿Vale? Es un poco risky Solamente hacedlo Si sabéis que no van a venir Por aquí Yo que sé Miráis las cámaras ¿Vale? Cogéis Miráis esta cámara Y veis que aquí no ha nacido nadie Entonces sabéis perfectamente Que por aquí O no van a venir O van a tardar en venir ¿Vale? Y también que no van a venir Por aquí y demás Entonces sabéis que van a venir por delante Como sabéis eso Tan solo tenéis que poneros aquí En el borde del armario ¿Vale? Inclinaros Y como veis Eso de ahí ¿Vale? Eso blanquito Vamos a disparar para que lo veáis Es justo la subida de la escalera Por donde los enemigos seguramente Piqueen despacio Si suben Entonces veis Ahí están los balazos Vamos a asomarnos ¿Vale? Para que veáis que Correcto Las balas están impactando justo A la zona de la escalera Entonces Si un enemigo sube por aquí Y piquea Va a ver esto roto Pero no se va a imaginar Que haya alguien subido ahí arriba Entonces ellos piquearán A la altura del pecho De en medio Y de pronto Se van a encontrar aquí un señor Que seguramente Incluso tapen con la mirilla a cojo Depende de la altura a la que lleven ¿Vale? Pero ahí veis que yo estoy tapando Donde estaría subido Entonces si ellos piquean así Lo más seguro es que tú Le vueles el cráneo antes Con una mirilla a cojo ¿Vale? Podéis subiros con quien sea Yo lo he hecho con CAID Porque ahora Vamos a ver el otro spot Que de hecho vamos a proceder ¿Vale? De este suscriptor Que consiste en Electrificar esta pared De una forma oculta ¿Vale? Ya sabéis que yo os enseñé A electrificar Vamos, si alguien se lo ha perdido Los vídeos de spots Ahora mismo no me acuerdo En cuál es Creo que tenía en la miniatura La imagen De la pared electrificada Pero bueno Os lo dejaría en la descripción Pero es que como subo tantos spots De verdad que se me ha pirado No sé ahora mismo cuál es Lo he dicho Os enseñé a electrificar esto De tal forma que Ni Twitch Ni Granadas Frag Ni el que entra por abajo Puede romper el CAID Pues ahora va a ocurrir lo mismo Con esta pared de aquí Os voy a enseñar a electrificarla Sin necesidad de que O sea, sin que una Twitch Lo pueda romper Sin que una Granada Frag La pueda romper Y sin que Pues eso Puedan romperlo O yo que sé Asomándose y disparando Desde aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo Vamos a bajarnos a baño ¿Vale? De nuevo otros spots Es que me encantan estos spots con CAID Nos vamos a bajar a baño Y aquí ¿Vale? Veis que hay unas tuberías blancas Hay una que es doble Pues al lado de la que es doble Justamente aquí ¿Vale? Vamos a incrustar una garrita De CAID Como veis queda oculta De cara a quien viene Desde aquí ¿Vale? Sí, se ve un poquito la puntita Bueno, en este caso Es que la he puesto Un poco centrada Si la ponéis más por ahí ¿Vale? No queda tan vistosa Incluso si la ponéis así ¿Vale? Pues queda todavía menos vistosa Pero bueno Vamos a romperla Que tampoco queremos enseñaros dos ¿Vale? Y lo dicho Colocamos en la garra Vamos por arriba Y ahora Tendréis la prueba empírica Científica De que está la pared Electrificada ¿Vale? Vamos por ahí Vamos gordo Corre madre mía Que le ento se cae Corre gordo Vamos Ponte a dieta ¿Vale? Ahí lo veis Ambas paredes Electrificadas Chicos ¿Qué os parece? Guay ¿No? Mola Pues muchas gracias a este pedazo de suscriptor A Super Perkers Porque la verdad es que es un spot muy bueno Para evitar Madre mía Que ruido hay en este mapa Para evitar el puseo por esta zona Que hay equipos que lo hacen Vamos con otro spot Pasamos con un spot Que me han traído hace nada Sé que hay mucha gente que me ha pasado spots Por Instagram y por Twitter Y que le dije Los subiré Y igual ha pasado un mes Y todavía no los he subido Ya sabéis que tengo muchos vídeos en la cabeza Y que voy sacándolo poco a poco Así que no os preocupéis Que si en este vídeo No ha salido vuestro spot En un futuro vídeo Saldrá No preocuparse Que si yo os he dicho que sale Sale No pasa nada ¿Vale? Lo he dicho Vamos con un spot de nuca El cual es muy fácil Muy sencillo Simplemente aguantar un ángulo Pero os puede dar una ventaja muy buena ¿Vale? Que es lo que vamos a defender Esta zona Espero que no me hagan pagar eso ¿Vale? Vamos a defender esta zona ¿Cómo lo vamos a defender? Muy fácil Es un spot muy rápido No os preocupéis Aguantando el ángulo de la bomba ¿Vale? Como veis Desde aquí Podemos estar escondidos tras la bomba Podemos disparar al que cruza Y él Rara vez Nos va a ver ¿Vale? Si alguien piquea desde aquí Va a piquear Y a la que mira ¿Vale? Lo que no se va a esperar Es que haya alguien tumbado Ahí Detrás de la bomba Justamente detrás de las rejas O sea What the fuck ¿Sabéis? La gente suele apuntar a la altura de la cabeza Con lo cual A poco que piquen ¿Vale? Por la zona de pasillo Que además suele ser una de las zonas Pues donde más se suele pusear Nosotros tumbados detrás de bomba Vamos a quitarle la cabeza Sin ningún problema ¿Qué nos gusta a través de las rejillas? No pasa nada Tenéis la cobertura de la bomba Que es una de las mejores coberturas Que hay siempre En todos los puntos ¿Vale? La bomba Siempre se ha usado mucho Para cubrirse y disparar Y suele molestar bastante Así que Aprovechaos un poco Lo que no os recomiendo Es cubrir de pie Porque ahí sí que os puede pillar la cabeza Siempre recomiendo O sentado Bueno Agachado O tumbado ¿Vale? Tumbado de hecho Es de lo mejorcito Así que nada Arrancad cabezas con este spot Y vamos con el siguiente Ok Vamos ahora con Un setup Barra spot ¿Vale? Con un maestro Que yo suelo usar Y que va bastante bien ¿Vale? Os explico rápidamente Que hay que hacer ¿Vale? Porque Bueno Hay que ser rápido Según empezamos Yo lo que hago con el señor maestro Es colocar aquí una torreta Ok Luego Refuerzo esto O si alguien la está reforzando En este caso no voy a ser mega rápido Porque lo voy a enseñar Pero bueno Refuerzo esto O en caso de que alguien se haya puesto a ello Refuerzo esto ¿Vale? Y si alguien se ha puesto también a esto Pues me pongo con esto de aquí al fondo En el caso Algo que esté cerca de esta torreta Que no haya que pasearse mucho Reforzamos ¿Vale? No voy a reforzar porque tampoco es plan Y según hemos reforzado Nos quedarán unos 25 segundos 20 segundos Aproximadamente Si lo hemos hecho bien ¿No? Más o menos Una vez hecho eso Lo que hago con el maestro aquí en Oregón Es venirme por aquí corriendo Si habéis estado en mis directos Seguramente me hayáis visto hacer esto Seguro Si no pues Ahí tenéis los vídeos ¿Ok? Y lo he dicho Una vez hecho eso Vengo por aquí corriendo Deben de quedar unos 8 segundos 7 segundos Aproxy Y estoy aquí preparado Cuando quedan 3 segundos O por ahí Me rompo esto Me preparo Y lo que hago es Según empiece la ronda Rompo esto Salgo Salgo Trepo Y aquí Lo que se puede hacer es Dos cosas ¿Vale? Esto hay que hacerlo muy rápido Ya os digo chicos Podéis o bien colocar aquí la torreta O podéis jugarosla ¿Vale? Que hay gente que se la juega A intentar asomarse Y colocarla A la par que caemos ¿Vale? No os recomiendo hacer eso Porque si no os sale Estáis muertos O sea Que esto lo hagáis solo Si de verdad Controláis muchísimo El spot Lo de ponerlo Para luego Para luego caerse ¿Vale? Si no poniendo aquí arriba Como lo estoy poniendo normal Ya os digo Es lo más eficaz Y es lo que suelo hacer siempre Entonces lo dicho Subimos por aquí Colocamos aquí La torreta de maestro Uy va Madre mía que me he caído ¿Vale? En esos primeros segundos de ronda Ya os digo Es un setup que yo hago Los dos refuerzos Y las dos torretas Pero bueno Si queréis Quedaros solo con el spot de maestro La pongo Y ahora Seguramente cuando estéis aquí Os van a empezar a disparar Desde aquí ¿Vale? Porque ellos correrán E intentarán pillaros Hay veces que recibís daño Yo alguna vez me he llevado un tirillo Pero bueno Si os ocurre Tan solo saltad Me trao por aquí Y rápidamente Esconderos Por esta zona ¿Vale? Porque como rusé Nos van a pillar ahí arriba Nunca os quedéis ahí arriba Siempre largaros Porque os acaban de detectar Yo generalmente Suelo venirme para acá Y me subo encima de esto Y aquí me pongo a Controlar la torreta ¿Vale? Entonces como veis El ángulo que nos ofrece Es muy bueno Tenemos info De cámara De toda esta zona ¿Vale? Tenemos info de cámara De aquí abajo Y sobre todo Si los enemigos avanzan Por aquí Con la torreta Les vamos a poder disparar Y cuando quieran encontrarla Igual pues ya les hemos soplado 20 de vida ¿Ok? Y esto viene muy bien Sobre todo Porque por esta ventana A ver Si viene un maverick O un sledge Obviamente va a trepar Y os va a romper la cámara ¿No? Pero si por ejemplo Salen con granadas frag Le vamos a obligar A tener que quemar la granada Entonces mientras la está quemando Le podemos dar Antes de que la tire Porque la cámara está En un sitio alto Si hay un blackberry Ahí piqueando Que ahí generalmente Se suele poner un blackberry Al igual que un rappel Le podemos hacer mucho daño Porque le damos un par de tiritos Giramos Y se gira hacia nosotros Por lo cual Los que están dentro de la casa Pueden disparar Vuelve a piquear por ventana Le volvemos a dar Un par de tiritos Ya os digo Es muy buen spot de maestro Usaldo Yo lo uso bastante Siempre que juego con maestro Aquí arriba Pongo esta torreta Porque me parece Súper buena Además de que si os matan Tenéis esta info Que es una auténtica locura ¿Vale? Si no hay nadie Que pueda romper la cámara Mola un montón A ver Siempre puede ocurrir Que venga un ash Que venga un sledge Y os rompa el rollo Pero si no viene ninguno De estos Ya os digo Que funciona muy bien Esta cámara agresiva Y luego tenéis esta Que a su vez Pues cubre la ventana ¿Vale? Imaginais que habéis disparado Aquí a este Se gira Y a la que se gira Cambiais de cámara Y le disparáis con esta ¿Vale? Le podéis hacer un poco el sándwich Y a su vez también Podéis cubrir esta zona O sea Una auténtica pasada Bueno Hasta aquí los spots de hoy Espero que os hayan encantado Ponerme en los comentarios Cuál ha sido vuestro favorito Porque igual Si me decís que vuestro favorito Ha sido el del ángulo de la bomba Pues igual intento enfocar Los próximos spots a ese estilo de ángulos En lugar de hacer por ahí Parkour y malabares Entonces bueno Simplemente Mencionar eso Espero que os haya encantado Compartir Si es así Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias.